Cumbia Baila, baila Baila hasta salir de tu cuerpo Danza, danza Somos animales sin celos Voy a estar en oasis donde nadar Si tu cuerpo se enfría, buscas calor Baila hasta el corazón Siento risa, siento temor Hay un mundo distinto Selva y dolor Selva, selva Cumbia El ruido de animales El ruido de levión El ruido de azúcar Danza, danza, somos animales, un celor ¿Cuándo haces donde nadar? Si tu cuerpo se calla, busca parar Va velando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Va velando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor